Edam, uno de los grandes auspiciadores del Rodeo de la Cardenal Caro, y Don Hugo Osorio, importante delegado oficial de este Rodeo, excelente ganado hasta el momento Don Hugo. Muy bueno, yo creo que ha sido uno de los mejores ganados de esta temporada aquí en la Cardenal Caro, muy buena calidad y muy buen ganado. Fácil para el jurado, fácil para el delegado, para los jinetes, marcar y que este Rodeo salga uno de los mejores, como dice usted de la Cardenal Caro. Así es, en este momento ha salido todo fácil, con el ganado, es así que está todas las cosas. O sea, la serie fácil y el champion salga mejor. Así es, la serie campeona creo que va a estar buenísima y además un recinto muy acampado, muy bonito este de la estrella acá. Así que lo felicitamos hasta este momento, porque han salido a series altas, como todos hace 13 puntos la serie con los puntajes más altos, yo diría también de la serie de todo lo que ocurrió con la Cardenal Caro. Sí, yo creo que sí, porque la misma serie cada día ayer fue una... Imagínense, pasaron de 30 y tantas collaras, pasaron 15 y 16 collaras al segundo animal, y alta, alta más, yo creo que una de las series más altas que ha salido durante la temporada. Bueno, Laura, gracias bien a Edan, porque nos está apoyando en la transmisión de los rodeos, de la misma vez a usted, felicitarlo, porque también ya premió una collarita ayer de usted, de su propiedad. Sí, hay una premiada. Le echó el jinete, sí, le echó un pedazo a la manga. Bueno, y ustedes también correron bien ayer en la serie libre, ¿se acuerda? Sí. Buenísimo, creo que el jurado lo castigó por haber una tajaíte que hubiera entrado el segundo toro. Son cosas que pasan, vamos a seguir dándole nomás. Muy bien, Don Hugo. Felicidades, pues. Y la invitación para esta tarde, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde de la serie de campeones. Nada más, porque aquí han todos cordialmente invitados a la serie de campeones, y nos salga a ser un excelente champion. Muy bien, muchas gracias.